Hola Decía algo Algo para que grabes Que allá está chistado Pero no está chistado todavía Pero va a estar Si nos pegamos de la ventana Ahora filmo No te tapés No te tapés Se me rayó todas las pantallas Igual se ve, yo te veo Me tenés que cuidar Bueno Te dejo más memoria Para que grabes allá